Bueno, le contamos ahora que para el próximo sábado quedó postergada la formalización de cargos contra el hombre que fue detenido por el crimen de su pareja en la ciudad de Calama. El sujeto no respetó una orden de alejamiento pedida por la mujer para no ser víctima otra vez de violencia intrafamiliar. El informe es de Matías González. Daniela, tenlo por seguro, te vas a arrepentir todos los días. Es el sentir de estas mujeres en Calama, luego que se realizara el control de detención del sospechoso de la muerte de Gabriela, supuestamente asesinada en manos de quien era su expareja y padre de uno de sus hijos. Había habido ya un antecedente, una situación digamos de ataque verbal, callaba muchas cosas. Él es el presunto autor del crimen. Mario Chaparro habría atacado con un cuchillo a la mujer. Luego del hecho, escaparía del lugar, siendo detenido por personal del OS9 de Carabineros, mientras iba a bordo de un bus con dirección a la ciudad de Antofagasta. Al parecer por una excursión, por motivos de su relación de convivencia que mantuvieron a su tiempo. Prenden cada vela y cada abrazo es por la fallecida. Ahora, amigos y conocidos se sumaron en una velatón para recordarla. Todos están de acuerdo con una frase, justicia para Gabriela. No podemos seguir pasando por este tipo de cosas. Ojalá hagan pagar este sujeto. El próximo sábado será formalizado por femicidio. El hombre habría cometido el crimen pese a existir una medida de protección. Gabriela denunció y se dictó una orden de alejamiento por una agresión anterior. Hay que revisar directamente la ley de violencia intrafamiliar. Estamos fallando también la parte administrativa, la legislativa y también la judicial. Se tiene una institucionalidad que opera cuando ya ocurre la violencia. Por medio de políticas públicas falantes. Según cifras oficiales, 23 mujeres fallecieron el año pasado en manos de sus parejas o exparejas hasta el 24 de julio. Este año ya van asesinadas 26. Tres más. En el Congreso se está discutiendo modificar el código penal en materia de femicidios. El corazón de la ley, Gabriela, es ampliar el delito de femicidio para las parejas que no conviven, pero tienen una relación de pareja. Tengan una pena mayor. Esperamos que ya a partir del lunes 5 de agosto comencemos la votación en particular. Mientras se espera la formalización de cargos, su defensa pidió que por seguridad fuera enviado a la cárcel de Antofagasta el sábado enfrentará nuevamente a la justicia.